Nuestra boda. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Soy tu marido. Ven, nos casamos hace 14 años. Tuviste un accidente. Tienes problemas para recordar cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Todo. Christine, soy el doctor Nash. Eso no significa nada para ti, pero no te preocupes. Hemos estado trabajando con tu memoria. Hay que reconocer que esta no es una relación normal entre médico y paciente. Verte sin que tu marido lo sepa. Quiero que lleves un diario visual. Para cerrarte a tus recuerdos. Me llamo Christine Lucas. Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé. Todo lo que he hecho. ¿Estuve internada? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Habrá días que digas, no puedo volver a pasar por esto. A veces, cuando la verdad es dolorosa o complicada, no puedo soportarla. Estaba desnuda. Había sangre. ¿Quién me hizo esto? Nadie lo sabe, excepto tú. Empiezo a recordar cosas. ¿Tienes una aventura? Dice que te protege, pero no confías en él. Esto no se trata solo de ti. Quiero que te sientas bien. ¡No! Tengo que recordar. 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 Gracias.